Y resulta con que, este, ¿qué dicen? Dicen, yo no sé si sea verdad, a ver si tú sabes algo, Max, yo no sé, que va a haber la segunda temporada de Siempre Reinas, ¿será cierto eso? Yo no sé, lo dudo, la verdad lo dudo. Creo además que si la hacen tienen que volver a convocarlas porque lo que se decía es que les había sobrado material. Entonces, quizás en base a eso podían hacer una segunda parte si esta primera parte había tenido mucho éxito. Estuvo muy bien posicionada en Netflix durante dos semanas. O sea, algo que obviamente los directivos están observando y a partir de ahí es donde sacan la conclusión si realmente vale la pena hacer una segunda temporada o no. En el caso de que hicieran una segunda temporada, Corjito, es clave, clave que superen la primera. Porque, viste que por lo general las segundas partes, como muchas veces sucede con las películas, que la primera es increíble y después la segunda está de caer. Pero bueno, fue, a ver, fue llamativa por lo que implicaba y los personajes que había, ¿no? Ya se esperaba pues para saber qué iba a pasar. En general no está mal para hacer una serie palomera, pero no es así que tú digas, guau, ya espero la segunda temporada. No, 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 no es, no es, no también. O sea, éxito, éxito de serie fue la primera temporada de la de Luis Miguel, que sí decíamos cuándo viene la segunda. Todo mundo decíamos eso. Que llegó la segunda y qué pena con Godínez, ¿no? Éxito también fue La Casa de las Flores, la primera temporada que cuando terminó también dijimos ya quiero ver la segunda. Llegó la segunda y sorry, qué pena con Godínez también. Pero bueno, esos fueron éxitos para Netflix, por ejemplo, y habrá más, pero siempre reinas. Así que tú digas, la terminé de ver y me urge la que sigue. Ay, no, 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 no. No, estuvo divertida, pero una cuestión pasatista, un reality donde la verdad que a mí la historia me parece que los que de alguna manera escribieron el libreto, que aunque argumentan que no hubo libreto porque es un reality, todo el mundo sabe que hay lineamientos. O sea, la gente de técnica, los directivos, los directores, les hacen un lineamiento. Si bien no hay un libreto el cual leen, se lo tienen que estudiar y en base a eso está la historia, ellos de alguna manera con las características de las diferentes figuras que contrataron, van llevando la historia. Entonces, la verdad que aquí yo lo único que vi fue que de alguna manera tomaron como bastión a Lucía Méndez para generar una situación de incomodidad, de conflicto, de esto no me gusta, esto sí, esto no, la canción, la hacemos, no la hacemos. Pero hasta el conflicto era tonto, ¿no, Max? O sea, el conflicto era tonto. O sea, era como... Poca creatividad. Eso sí. Sí, no, no. La producción creo que estaba bastante bien, aunque de repente les falló la iluminación, estaban peor que uno, pero en general la producción creo que, bueno, bien. Pero la historia sí que tú digas, guau, qué maravilla, ya quiero ver la que sigue. No. Ahora, lo que dicen es que en la siguiente no estaría la señora esta conflictiva zapata, que eso sería buenísimo si es que la hacen, que la quiten, adiós, señora conflictiva, pleitera y fea de modos, adiós, ¿no? Pero a mí me da lo mismo exactamente si la hacen o no la hacen, así que digan que antojo, no. Yo prefiero la de Siempre Dragas, Max. Que hagan una serie de la Siempre Dragas, ¿no? Sería muy divertido. Que les cuenten una historia, una isla que sea, una historia que lleven el hilo de una historia, Siempre Dragas me hubiera encantado. Eso sí. Pero eso... Lo que sí, Joratito, me pareció... Ajá. Perdón. Sí, lo que sí me pareció increíble y creo que es una pegada y esta está bastante pegadiza, es la canción esta que hicieron, No Me Importa. Muy linda. Pero les faltó promoción, Max. Ya se apagó. Sí. Sí, una pena. Le tenían que estarle dando promoción, promoción por estar con sus pleitos de que sí, ella es no sé qué, no, ella es, no. O sea, estar con esas parugadas, se olvidaron de darle promoción al tema, que si le hubieran dado la promoción que era, ya veía las cuatro presentándose en Antros Gay por todo el país y en otros países y ganando dinero. Pero se atarugaron, Max. Sí, sí. Porque creo que también me da la sensación a mí que lo manejaron como una cuestión de marketing, como para fomentar, digamos, la curiosidad ante el público de la serie. Entonces, ya terminada la serie y habiéndola puesto ante el público, comenzó Laura Zapata a decir, bueno, que la incomodidad de haber trabajado con Lucía Méndez, o sea, no hacía más que relatar de alguna manera lo que habían usado para llevar la línea de conflicto de la serie. Porque si no, la verdad, que si no hubiesen usado a Lucía Méndez para esa situación, no sé cuál hubiese sido la historia del conflicto, el desarrollo nudo y desenlace. Muy, muy pobre. No hubiera habido conflicto, no hubiera habido. Que le agradezcan, que le agradezcan a la Méndez. Pues sí, pero la otra salió bien quemada, todo por andar ahí dando actitudes e ideas, pero bueno. Yo creo que fue funcional al show. Yo creo que fue, Jorjito, creo que la Méndez, que tiene años de experiencia y de trabajo, creo que fue funcional al show. Y me da la sensación que quizás adoptó ese personaje o potenció esa parte y seguramente Laura debe haber potenciado su otro costado y Silvia Pinar lo mismo y Lorena Herrera lo mismo. Bueno, y salió lo que salió. Ahora, algo es de destacar. Silvia Pasquel, perdón. Algo es de destacar. Bajo presupuesto, porque si tú te pones a pensar, en iluminación no gastaron un peso porque por momentos era pésima. La dirección no era buena. La historia no era buena. O sea, fueron ella solita y su alma. Y ni siquiera la parte, digamos, de montaje, porque cada una lo hizo en su casa, salvo la Méndez que estuvo en un hotel. Pero lo del hotel de la Méndez también fue patrocinado, porque ya ves que hasta salió ahí el anuncio y toda la cosa. Por eso, cero gasto. Todo fue regalado, todo fue de oquis. Cero gasto. Y la verdad que por haberles invertido a cuatro figuras, tampoco a Netflix al menos le rendió muchísimo. Ah, no, a ellos sí. Pero a ellas, pues, quién sabe. Pero, pues, dejaron morir todo. Qué pena con Godine. Entre la Juliana Gil y la Liliana, la verdad que ni un capítulo quise ver. En USA estamos más locos por las novelas turcas. Sí, oigan, hermano, bueno, deja de USA, hermanita. En México ya también las novelas turcas llegaron para quedarse. Todo mundo, ya no habla de las colombianas, de las brasileñas, de las mexicanas, de ahora son las de moda las turcas, este Max, que porque están bien buenas. Bueno, ya el otro día cuando me quedé en shock fue cuando mi papá le dije, ¿qué estás viendo? Y me dijo una, la telenovela no sé qué. Ay, ¿qué es eso? Le dije, ¿y de qué trata? Y me dice unos nombres bien raros. Le dije, ¿qué es eso? Ay, pues, es el protagonista y su novia. Le dije, ¿pero eso qué es? ¿Es una serie o qué es? Es una telenovela turca que me gusta. Ay, no, dije, no, pues, si son un éxito. Sí, en Argentina llegaron también, ¿eh? A ver. Y hicieron éxito. Y empecé a ver, ni me acuerdo cómo se llama, pero empecé a ver unos capítulos, sí, muy bien, ¿eh? Y aparte, bien guapos y bien guapas las chicas, la gente de allá muy guapa, Max. Sí, Max. No, 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 no